Buenos días, yo creo que ha resultado tremendamente estimulante, por lo menos para mí, esta mesa inicial, entre otras cosas porque hemos visto también distintos abordajes y distintas miradas del tema climático, por más que también hayamos visto elementos que les son comunes. Bueno, lo que voy a contaros es, partiendo de la experiencia de FUEN, un poco cómo hacer el nexo entre ese análisis de lo que estamos viviendo y de lo que tendríamos que hacer y luego lo que podrían ser unas prácticas de aula que es con lo que vamos a terminar la mañana. Es un estadio intermedio que intenta jugar en los dos planos. Desde FUEN partimos en gran parte de los análisis que se venían planteando. Cristina hablaba que vivíamos una crisis global que es más allá que una crisis climática y Ferran lo explicitaba mucho más y cuando relacionaba todo el tema energético con el tema climático, pero a la vez lo atravesaba por una pérdida de biodiversidad masiva que significa una pérdida de funciones ecosistémicas y demás. Estamos viviendo en un contexto de fuerte ruptura, de importantes cambios y desde el punto de vista docente sería de una tremenda irresponsabilidad actuar como si no estuviese pasando nada y de alguna manera plantear una forma de educación en la cual lo que hagamos es una proyección hacia el futuro de lo que es el presente cuando sabemos que el futuro va a ser radicalmente distinto. Y si lo que tenemos entre nuestras manos son personas que de alguna manera van a tener que aplicar lo que han aprendido, esas capacidades dentro de 5, de 10, de 15 o de 20 años, tendremos que plantarnos un poco cómo va a ser ese escenario que tenemos por delante y qué van a necesitar. Este creo que es un elemento absolutamente central en la práctica docente y que mal que bien intentamos gestionar desde FUEN. El segundo tiene que ver con que desde nuestro punto de vista la educación no es un servicio individual, bueno, es un servicio individual, pero sobre todo es un servicio colectivo. Es un servicio que tiene que estar en pos de una mejora del conjunto de las poblaciones y mejorar el conjunto de las poblaciones tiene que ver con conseguir articular sociedades que sean más democráticas, que sean justas y por supuesto que sean también sostenibles. De manera que lo que os voy a plantear, aunque lo voy a centrar más en los temas climáticos, en realidad es una visión más holística, más general, en el que no desligamos lo ambiental de lo social, sino que están íntimamente ligadas. El que hayamos escogido, y lo comentaba Cristina al principio, esos dos ejes, el de desigualdades y el de clima, habla de alguna manera de estas necesidades de entrelazar unas cosas con otras. Así que, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Y cómo lo podemos hacer desde una perspectiva de centro? Intentando salir de lo que es la mirada de aula, por más que también vamos a relacionar cosas con lo que hacemos en el aula. Bueno, lo primero es entender que ni mucho menos el profesorado es el único agente educativo que existe, es uno, puede tener su importancia, podemos tener nuestra importancia, pero hay más agentes educativos. Algunos que se nos escapan, pues por ejemplo la publicidad es un tremendo agente educativo, y otros que no se nos escapan en absoluto. El conjunto de la comunidad educativa, pues los iguales, las familias, lo que tiene que ver con el PAS, el personal de administración y servicios, es determinante en todo esto. Y necesitamos buscar alianzas, necesitamos buscar sinergias que nos permitan hacer transformaciones más importantes. Bueno, pues algunas de esas sinergias tienen mucho que ver, además con los temas climáticos. Nuestros centros no son solamente centros educativos, también son centros alimentarios, y no me refiero solo al comedor escolar, sino a que hay parte de las familias que a la que vienen a recoger a su hija, se pueden llevar la cesta de la compra, una compra en grupos de consumo, de proximidad, ecológica, temporada, y todo eso que lleva. Y eso no solamente tiene que ver con lo que son políticas concretas y prácticas concretas de lucha contra el cambio climático, sino que también tienen que ver con reconfiguraciones del sentido que tienen nuestros propios centros, porque de pronto empiezan a encajar conciliaciones familiares o empiezan a encajar otras formas de entender el centro que van más allá de lo que habitualmente lo hacemos. Cuando pensamos, y luego voy a volver hacia atrás, en los materiales didácticos, en realidad los materiales didácticos no son materiales solamente para el alumnado, porque el profesorado también aprendemos de los materiales didácticos y los utilizamos, y además, cuando pensamos en las familias, también son recursos que utilizan las propias familias, por ejemplo, cuando ayudan a hacer algunas tareas de sus hijos o de sus hijas en clase. Cuando pensamos en proyectos de aprendizaje y servicio, muchos de ellos pueden tener también esos componentes climáticos, esos componentes ambientales. Ahí veis uno de nuestros grupos de consumo, o ahí veis algunos de estos mecanismos de entrada de familias dentro del aula, ayer lo comentaba Isabel, o sea que no voy a hablar de ello. Una segunda línea que podemos hacer para abordar estas cosas es entender que los modelos de gestión que tenemos dentro de los centros no son en absoluto neutrales, sino que tienen también implicaciones fuertes desde el punto de vista educativo, y cuando hablamos de cómo integrar los temas de carácter ecosocial dentro de ellos, aquí cumplen un papel importante. Pensar en apostar por compras dentro de la economía social y solidaria es pensar en articular esas comunidades que comentaba anteriormente Ferran, y fortalecerlas. Y eso tiene mucho que ver con las luchas contra el cambio climático, porque por ejemplo, y esta semana ha sacado REAS su balance social, una de las cosas que hace es una reducción importante de las emisiones respecto a lo que sería la empresa convencional y demás. Cuando pensamos en lugares de coordinación de familias, de profesorado y de alumnado con temáticas ecosociales, necesitamos ver el protagonismo del alumnado. Bueno, pues comentábamos en la mesa anterior que está ocurriendo con la gente más joven, que está ocurriendo con estos Fridays, que nos están moviendo, bueno, pues esto tiene que pasar también dentro de nuestros centros, y el alumnado necesariamente tiene que tener una labor protagónica en todos estos cambios. Bueno, pues ahí veis una asamblea en uno de nuestros coles, o ahí veis nuestra participación dentro de lo que sería el mercado social y demás. Un tercer elemento que podemos abordar es entender que los entornos no son neutrales para la acción educativa, que determinados entornos van a generar también determinados aprendizajes para las personas que estamos ahí. Así que no es en absoluto irrelevante meter plantas dentro de nuestros pasillos, meter la naturaleza dentro de nuestras propias aulas, porque de alguna manera nos está educando y nos está ayudando a tener unas relaciones mucho más cercanas, mucho más empáticas con otra serie de seres vivos. Bueno, los huertos escolares se han ido extendiendo por los distintos centros educativos, afortunadamente, es algo que ya no es solamente una práctica de elementos agronómicos, que creo que es absolutamente importante esto, que aprendamos a cultivar la tierra, sino que también se convierte en una práctica que vehicula distintos aprendizajes curriculares, desde infantil hasta secundaria, y que incluso te permite tener programaciones verticales. En eso estamos, incluso en darle una vuelta a lo que sería la parte de las infraestructuras, creando en uno de los coles un aula viva, es decir, construyendo un aula pensada en poder trabajar dentro de ella, pero a la vez trabajando con espacios naturales. No es más que un invernadero grande y acoplado para trabajar con comodidad distintos elementos. O cuando pensamos en cuál es la decoración o el entorno que vamos creando dentro de nuestros centros, pues ahí también tenemos capacidad de meter mensajes y además mensajes autogestionados por parte del propio alumnado. Bueno, ahí veis alguna transformación con elementos reutilizados de uno de los patios, ahí veis cambios en lo que es la decoración, o ahí lo que vemos es cómo esos cambios también se pueden hacer en los afueras de nuestros centros. Este, bueno, pues esta que no ha salido, bueno, era la foto de la aula viva esta que os comentaba, que no sé por qué no ha salido. La siguiente línea que podríamos hacer es que, bueno, fuera de nuestra jornada lectiva, fuera de lo que es el espacio arreglado del colegio, hay mucho que se puede hacer. Ayer Elena hablaba del papel de las extraescolares, ¿no?, desde el punto de vista de las desigualdades. Bueno, podemos abordarlo también desde el punto de vista climático y, por ejemplo, atravesar el funcionamiento extraescolar, pues con esa mirada. Y dentro de lo extraescolar hay un espacio absolutamente central y que la mayoría de los centros hemos dejado fuera, relegado, de lo que son nuestras prácticas docentes transformadoras, y es el comedor. El comedor, en el mejor de los casos, en la mayoría de los centros, es un espacio alimentario. Y digo en el mejor de los casos porque nosotros ni siquiera podríamos denominarlo así realmente, ¿no? Bueno, pues convertir un comedor convencional en un comedor, pues, ecológico, de cercanía, de temporada, significa una revolución y un cambio brutal. Pues en cómo gestionamos las cocinas, en cómo gestionamos las salas, en cómo nos relacionamos con el alumnado, en cómo eso se lleva dentro de las aulas después, o en cómo todo esto se comunica con las familias, que nos permite atravesar con prácticas concretas discursos climáticos y además darles mucha más coherencia y mucha más significatividad, porque a fin de cuentas a todo el mundo nos importa una barbaridad la comida, nos encanta charlar de la comida y si la comida tiene detrás un significado político, como puede ser el agroecológico, pues de pronto estamos consiguiendo que un espacio que no era aprovechado desde el punto de vista docente, se convierta en un espacio, pues, tremendamente transformador. Bueno, ayer también se hablaba de todo lo que tiene que ver con el APS, ¿no?, el aprendizaje y servicio, bueno, pensar en reconfigurar, como estamos haciendo, nuestros viajes de estudio para que o bien tengan un componente de servicio, en muchos casos relacionado con reforestaciones, que como acaba de decir Ferran, tiene mucho que ver con una de las políticas que tenemos que hacer desde el punto de vista climático, o no solamente desde ahí, sino pensando también en procesos de conocimiento, pues de distintas realidades, en muchos casos de realidades, de luchas, ¿no?, en distintos territorios, ¿no? Bueno, pues ahí veis uno de esos procesos de reforestación, este es uno de nuestros comedores y, bueno, normalmente cuando abordamos esto dentro de los coles, pues lo abordamos en días significados, ¿no?, en esas efemérides. Y, bueno, las efemérides tienen su papel, porque nos pueden servir para iniciar un proceso, para concluirlo, para tener un espacio de celebración o de integración de un proyecto grande a nivel de centro, ¿no? Isabel ayer nos comentaba como el Día de la Paz, pues en el Núñez de Arenas, dura un trimestre, pero probablemente el Día de la Paz en concreto sea un espacio en el que le demos también una cierta relevancia a algunas de las cosas. Bueno, pues uno de los días que celebramos es el 22 de mayo, como Día Internacional de la Biodiversidad, y que en realidad es una excusa para trabajar temas como los temas climáticos y demás, ¿no? Pero en cualquier caso, siendo todo ello importante y siendo todo ello transformador, uno de los análisis que hemos venido haciendo en los últimos años es que en absoluto es suficiente y es más, que si tuviésemos que escoger una sola cosa que hacer, no escogeríamos ninguna de esas, sino que escogeríamos entrar dentro del aula. El aula es el momento en el que decimos implícita y explícitamente al alumnado que se dan las cosas importantes, es el momento serio, es el momento en el que, bueno, pues nos jugamos los cuartos en el espacio escolar. De manera que si no entramos en el aula, en realidad estamos haciendo transformaciones que no digo que no tengan capacidad de cambio, pero que tienen una capacidad de cambio limitada. Es en el aula en el que tenemos que entrar. Y entrar en el aula significa cambiar el currículo, es decir, los objetivos, los contenidos, el método y la forma de evaluación que seguimos. En lo que tiene que ver, y esto lo hemos publicado con las propuestas que ahora os voy a resumir sucintamente a continuación, pues en el libro este, ¿no?, de Educar para la Transformación Ecosocial. Bueno, pues en lo que tiene que ver con los contenidos, hemos hecho una descripción más o menos somera de lo que consideraríamos que serían los grandes ejes de trabajo desde una perspectiva ecosocial que, como vais a ver, están muy atravesados por los temas climáticos, por más que no son ni mucho menos los únicos. Intentamos tener una visión holística de lo que es nuestro entorno, nuestra realidad, ¿no?, entendiendo nuestra ecodependencia como personas, además de nuestra interdependencia. Abordamos el cambio climático, por ejemplo, hablando de esos bucles de realimentación, de esas irregularidades que comentaba Ferran, el sistema climático no es lineal, sino profundamente no lineal, y esto tiene sus implicaciones muy, muy importantes, ¿no?, entenderlo más allá de lo que habitualmente lo entendemos, ¿no? Su interrelación con lo que tiene que ver con nuestra disponibilidad energética y material y, a la vez, la dependencia de nuestras sociedades de la disponibilidad material y energética. El sector alimentario, pues, se ha comentado anteriormente, como uno de los que atraviesan, pues, ahora mismo la crisis climática y, a la vez, uno de los claves en cómo enfrentar los elementos que tenemos por delante. La ciencia y la tecnología se nos venden habitualmente como la solución, pues, de todos los problemas y no es que no vayan a cumplir un papel ni lo cumplan en nuestras sociedades, pero de pensar que cumplen un papel a que van a resolverlo todo, creo que hay un salto que no es científico, sino que se parece más a un pensamiento mágico que a un pensamiento científico. Bueno, pues, este es otro de los elementos que, a lo mejor, tenemos que mirar, ¿no? Claro, es muy curioso porque en las aulas, cuando tú te pones a ver el currículo, pues, nuestro sistema socioeconómico, el capitalismo, apenas se trata. Se pasa de puntillas, en el mejor de los casos, en su entendimiento. Y es un contrasentido absoluto que no entendamos el mundo en el que vivimos, el sistema socioeconómico en el que estamos y sus implicaciones tan clarísimas para el clima. Pero no es lo único que existe, sino que también existen otras prácticas de otras economías alternativas que necesitamos meter también en lo que estudiamos, ¿no? Pensar en esos trabajos de cuidado de la vida como básicos para articular, entre otras cosas, pues, un mundo, pues, climáticamente más estabilizado sería otro de los elementos absolutamente centrales. Esto tiene mucho que ver con unas miradas de género, con unas miradas feministas, porque así sois vosotras quienes todavía os encargáis mayoritariamente de estos cuidados que tienen que ver con la vida. Y tiene mucho que ver con cómo abordamos la ciudadanía. Esas desigualdades múltiples que estamos mirando dentro de nuestro seminario, ¿no? Que además vienen atravesadas, a su vez, por el tema climático, el papel del Estado. Y en la mesa anterior, pues, ha habido, pues, un debate al respecto, ¿no? ¿Qué papel debería tener el Estado o podría tener el Estado dentro de toda esta historia? Pero también, ¿qué papel tenemos los movimientos sociales o podríamos tener? Entendiendo que todo esto va a estar atravesado por los conflictos, pero que los conflictos se pueden gestionar de maneras muy distintas. Y este es otro elemento central, pues, para entender los cambios que tenemos por delante. Esas desigualdades de las que hablábamos, no vuelvo a repetirlas, y entendiendo que además todo esto, pues, va a tener y va a requerir, pues, un cambio en lo que tienen que ver, pues, con nuestras habilidades, con lo que tienen que ver con nuestros valores, bueno, un cambio en los que son nuestros sistemas culturales. Esto es lo que tiene que ver con un pequeño repaso de contenidos y que esos contenidos los veamos desde esa mirada más climática, por más que digo que no es la única mirada que hacemos, ni muchísimo menos dentro de FUEN. Bueno, en lo que tiene que ver con los objetivos, hemos intentado hacer un desarrollo detallado. No poner los objetivos generales, que es lo que voy a comentaros aquí, sino de ir al detalle y poner las decenas de objetivos que consideramos que habría que aprender desde infantil hasta bachillerato, formación profesional, para realmente tener una educación que atraviese nuestra vida desde una perspectiva ecosocial. Los hemos agrupado en tres grandes bloques. Uno primero, que sería hacer un análisis, pues, complejo y crítico de la realidad tanto presente o histórica, y esto tiene algunos subobjetivos que tienen mucho que ver con los temas climáticos. Pues, tener una conciencia de la interdependencia de los seres humanos, pues, tiene mucho que ver, o ser conscientes de la inevitabilidad de los cambios profundos actuales, también, ¿no? Y esto era otro de los elementos que hablábamos en la mesa anterior. Estamos viviendo un momento de quiebra histórica y tenemos que entender que lo estamos viviendo y que estamos en una gran discontinuidad. El segundo gran objetivo sería la capacidad de gozar de una buena vida y transformar la realidad. Y, nuevamente, aquí hay cosas que tienen un componente climático muy fuerte, como cubrir las necesidades propias sin comprometer las del resto de los seres vivos, tanto presentes como futuros. Y el último gran bloque hablaría de desarrollar actitudes y valores para la transformación ecosocial, que, nuevamente, tienen mucho que ver con los temas climáticos, como, por ejemplo, la concepción empática, tanto de la alteridad como de lo que es el entorno. Total, que, como decía, lo hemos desarrollado en la publicación esta que os comentaba, entrando en un nivel de detalle, pues, muy alto, de qué tipo de objetivos podríamos trabajar. Pero entendíamos que eso no es suficiente, porque, en realidad, tenemos ahora mismo un marco de juego, del que, por ahora, no nos queremos salir, y es, pues, la ley educativa con la que tenemos que jugar, la LONCE, que es la que está actualmente en vigor. Así que lo que hemos cogido es que hemos tomado tres grandes áreas, el área de sociales, el de naturales y el de valores, y le hemos ido incluyendo esos objetivos de corte ecosocial en cada una de las áreas, en cada uno de los cursos, y, bueno, y planteando, pues, un currículo LONCE con esa mirada ecosocial, dando una herramienta al conjunto del profesorado de nuestra fundación, pero también de quien quiera utilizarlo, para poder hacer una programación que tenga esa mirada compleja, que tenga una mirada que no solamente tenga una programación en vertical, sino también en horizontal, con una perspectiva ecosocial. De manera que lo que tenemos es una tabla de datos realmente un poco monstruosa en la que hemos ido colocando, pues, nuestros objetivos de corte ecosocial de manera jerárquica, debajo de ellos hemos ido señalando en qué curso y en qué asignatura se pueden trabajar y, además, con una propuesta concreta de si se trabaja de manera prioritaria, secundaria, como un enfoque, como una ampliación y demás. Además, hemos, eso, indicado en cada uno de los cursos y esto lo hemos ido separando, pues, en grandes bloques de objetivos, eso es lo que decía, de análisis de la realidad, de herramientas para el cambio y de valores. Y, como veis, debajo de cada objetivo, lo que tenemos es la posibilidad de hacer una programación en vertical. Igual que en matemáticas, pues, en cada curso no se da lo que buenamente considera cada profe, sino que tiene una lógica de lo que se ha dado el curso anterior y lo que se va a dar el curso siguiente, bueno, hemos hecho esa misma lógica, esa misma programación en vertical en lo que tiene que ver con los objetivos de corte ecosocial, entendiendo e intentando, pues, dar unas herramientas con una mirada que salgan de esa mirada, pues, más micro del aula y tengan, por lo menos, una mirada de centro, y ya digo, de centro desde infantil hasta formación profesional y bachillerato. Y luego hemos ido entrando en cada uno de los cursos, en cada una de las asignaturas, para hacer propuestas concretas de, bueno, pues, cómo dar el enfoque, pues, de ese conjunto, de esa asignatura, cómo dar el enfoque de determinados partes, pues, de esa asignatura, y con esas propuestas que os decía anteriormente de qué objetivos se podrían ser prioritarios, secundarios, repasos de cosas que habíamos trabajado anteriormente y demás, ¿no? Y además, pues, si algún objetivo no queda claro, pues, lo hemos relacionado, pues, con esos grandes bloques de contenidos que os comentaba anteriormente, que los explican un poco y que permiten, pues, dar un poco de enfoque a esto. Y como digo esto, para todos los cursos y para estos tres grandes bloques de asignaturas, los de sociales, los de naturales, y los que tienen que ver con valores, filosofía. En lo que tiene que ver con el método, no voy a entrar en ello, porque, bueno, gran parte de lo que estuvo comentando ayer Isabel, por ejemplo, encaja mucho, ¿no? Estas metodologías activas, pues, son también elementos que encajan mucho con dar una educación de corte ecosocial. El método no es neutro, no solamente hay métodos que te permiten que la gente aprenda más y otros que los aprendizajes sean más difíciles, sino que también tienen una carga en lo que tiene que ver con los valores que estás trabajando y que estás promoviendo y que, de alguna manera, estás articulando con el alumnado. Somos más, desde el punto de vista de valores, lo que hacemos que lo que pensamos. Así que pensemos en hacer, pues, fomentando la democracia, la participación o la austeridad, que son elementos básicos y centrales en los desafíos que tenemos por delante. Así que el juego libre, las asambleas, el aprendizaje por proyectos y servicios, los aprendizajes cooperativos o dialógicos o lo que tiene que ver con las docencias compartidas, encajarían con estas miradas. Y, por último, un par de notas sobre la evaluación. Y es que, normalmente, cuando llegamos a esta fase, pues, se nos olvida todo lo que hemos hecho anteriormente. Porque hemos trabajado los temas ecosociales, pero luego no evaluamos los temas ecosociales. Bueno, pues, si los objetivos son importantes, tendremos que evaluar si los cumplimos o no los cumplimos. Porque lo que no evaluamos, desde el punto de vista docente, es como si no existiese. No somos capaces de saber si lo estamos haciendo bien, mal, regular o qué pasa. Así que necesitamos, para tener una verdadera calidad educativa, evaluar si esto lo estamos consiguiendo, no lo estamos consiguiendo y hasta qué punto lo estamos consiguiendo. Pero eso no es suficiente. Además de evaluarlo, tenemos que comunicar esa evaluación. Porque, si esto es importante, no puede ser que solamente comuniquemos si saben muy bien sumar y restar conllevadas. Sino que, a la vez, tendremos que comunicar a las familias y al alumnado, pues, si de alguna manera está habiendo mejoras en lo que tiene que ver con su respeto a los límites ambientales, que es algo que no es negociable. Que, dinámicamente, es algo con lo que nos vamos a tener que apañar por más que hemos tenido dos siglos en los que parecía que vivíamos en un planeta de recursos infinitos. Total. Que hemos hecho esta mirada de currículo ecosocial, de currículo ecosocial, es una propuesta que hacemos al conjunto de la comunidad educativa y subrayo lo de propuesta, porque, entre otras cosas, esa tabla monstruosa que os comentaba anteriormente es una tabla editable, que quien quiera se la baja y hace los cambios que considere para su aula, adaptándolo a lo que considera a su realidad y demás. O sea que, de alguna manera, lo que hemos intentado es presentar una herramienta que sea utilizable por el conjunto de la comunidad educativa. Pero entendemos que no es suficiente, porque, sorpresa, sorpresa, la mayoría del profesorado no programa en realidad, sino que hace una programación en general, a lo mejor al principio del curso, pero que luego no se sigue en realidad cuando vas evolucionando a lo largo del curso. Donde está embebida la programación, muchas veces, es en los materiales didácticos que hacemos. De manera que entendíamos que necesitábamos dar un paso más y meternos dentro de ese mundo de elaboración de materiales didácticos para que estos temas ecosociales, este currículo ecosocial, de alguna manera, esté ahí contenido. Y entendíamos que había que meterse porque nos permitía hacer esos procesos de transformación y porque entendemos que, además, elaborar materiales didácticos es tremendamente complejo. Tremendamente complejo porque tienes que controlar no solamente lo que tiene que ver con tu asignatura, sino con la pedagogía de tu asignatura, con el conjunto de los temas ecosociales, no solo los que te motivan más, el cambio climático, sino con los que a lo mejor conoces menos y motivan menos y tienes que saberlo. Tienes que saber elaborar material y elaborar material no es nada fácil. Puede ser un excelente docente, pero muy malo haciendo materiales y, además, esos materiales tienen que estar bonitos, tienen que quedar bien, tienen que ser atractivos. Y para todo esto necesitas no solo las capacidades, sino también la motivación y el tiempo. ¿Y para qué vamos a engañarnos? La mayoría de los docentes no tenemos ese conjunto de capacidades, de tiempo, de motivación y demás. Así que, bueno, entendimos que era algo al que nos teníamos que poner a la tarea porque, además, es algo que, ya digo, que no sirve solamente para el alumnado, sino que sirve para el conjunto de lo que sería la comunidad educativa, porque también en el profesorado trabajamos mucho con los materiales didácticos y también lo hacen las familias. es un elemento que nos permite buscar esas sinergias que decía antes que eran importantes y porque, además, desgraciadamente, nadie estaba haciendo esto anteriormente, si no nos hubiéramos lanzado a hacerlo, ni de casualidad, con esta mirada holística, compleja, con ese encaje vertical que comentaba anteriormente. Así que, nos hemos puesto manos a la obra y una de las cosas que hemos hecho primero tiene que ver con un abordaje, digamos, suave, fácil. Tenemos un blog en el que todas las semanas publicamos un recurso que nos permite, de alguna manera, abordar en el aula estos temas, temas que tienen que ver con el feminismo, con el pacifismo, con la democracia, con la justicia y con la sostenibilidad. En estas entradas que vamos publicando, pues algunas, y me centro en algunos ejemplos que tienen mucho que ver con lo climático, pues son guías didácticas, algunas hechas por la propia FUN, pero otras hechas por otras entidades que hay cosas maravillosas por ahí. Hay algunas que tienen que ver con recursos pues para hacer, usar en el aula, por ejemplo, estas canciones que han elaborado profes de FUN que tienen todo atravesado con los temas ambientales, pero especialmente con los temas climáticos y la música es un recurso educativo maravilloso para trabajar dentro de los centros y es un CD que os podéis descargar gratuitamente. Hemos pensado en unidades didácticas, en este caso para infantil, en el que se trabaja el cambio climático a través de un proyecto sobre los Inuits y todo lo que está pasando como fruto del calentamiento global y que está ahí utilizable para quien quiera. Hemos hecho materiales también para primaria y aquí es cómo trabajar la comprensión lectora de textos ya un poco complejos a través de toda una serie de elementos que tienen que ver con la sostenibilidad, muy relacionados con el bosque, pero también con componentes climáticos fuertes. Pasando a secundaria, intentamos reconceptualizar como en esta entrada elementos básicos del currículo como la revolución industrial con una mirada desde una perspectiva ecosocial, una mirada que habla de desigualdades y una mirada que habla por ejemplo de las implicaciones climáticas de todos los combustibles fósiles. Y además intentamos plantear cuáles son los escenarios que podemos tener por delante, cómo planteamos estos momentos de ruptura histórica en entradas como esta en el que intentamos relacionar los temas climáticos con los energéticos muy al hilo de lo que comentaba Ferran anteriormente. Pero en realidad el desafío gordo y ayer Carmen lo introducía ha tenido que ver con hacer materiales pues claramente curriculares, claramente de aula y que permitan al profesorado pues estar pues mucho más armado con esto. Son materiales en los que ahora mismo nos estamos centrando más en secundaria fundamentalmente porque consideramos que es una etapa en la que es mucho más difícil abordar esto para empezar pues porque tenemos una segmentación del conocimiento muy fuerte con un nivel de especialización pues mucho mayor que lo que es en primaria y bueno nos pareció un desafío mayor y es en el que nos hemos centrado. Estamos haciendo materiales que intentamos que sean con un enfoque de proyectos por más que en realidad no son proyectos. No son proyectos porque el alumnado no escoge el tema, no escoge todo el recorrido que quiere hacer que es uno de los elementos de fortaleza de los proyectos pero a la vez creemos que son proyectos más fácilmente aplicables por los centros los nuestros y los del resto porque para qué vamos a engañarnos la mayoría del profesorado no tiene un montón de horas libres para ponerse a programar de forma conjunta una mirada interdisciplinar pues de una serie de temáticas y a partir de ahí pues articular un proyecto en condiciones que sería lo que habría que hacer pero que ahora mismo pues no es la realidad del grueso de los claustros. Así que lo que hemos hecho es digamos unos proyectos un poquito maqueados. Tenemos un detonante común lo comentaba Carmen ayer a partir de ahí cada una de las asignaturas trabaja por separado y es el material didáctico el que coordina el trabajo de cada una de las asignaturas no tiene que reunirse el profesorado para ver cómo enfocarlo porque el material ya de alguna manera ha repartido los temas y ha hecho los lazos y luego hay una fase final con un proyecto final que recoge los aprendizajes de cada una de las asignaturas que les da coherencia y que atraviesa y que da un poco cierre a todo lo que era pues ese enfoque interdisciplinar que intentamos tener y en ese caso sí que necesitaríamos una ruptura de la caja horaria y una articulación pues del profesorado para ver un poco cómo coordinar ese proyecto así que una primera mirada es esa mirada interdisciplinar porque la realidad porque el mundo en realidad no está compartimentado sino que está profundamente pues interrelacionado tú no sales al mundo y vas viendo matemáticas lengua o inglés sino que lo ves todo junto así que intentamos ver pues de alguna manera esas miradas globales la segunda obviamente es esa mirada ecosocial recogemos ese currículo esa propuesta curricular que hacemos y la convertimos en materiales didácticos concretos intentamos que el material sea lo más flexible posible que a la vez que tiene una propuesta de alguna manera pedagógica sea también un banco de recursos en el que el profesorado tenga más recursos de los que va a poder utilizar para que pueda escoger y por supuesto pueda crear y sumar lo que quiera es mucho más fácil recrear y sumar cosas sobre una esquema ya hecho que hacerlo de cero bueno pues intentamos dar esa herramienta para que eso sea posible y que de alguna manera el material sea realmente apropiable por el profesorado intentamos atender a la diversidad que nos encontramos dentro de las aulas viendo que hay distintos ritmos intereses y capacidades de aprendizaje y desde ahí es otro de los elementos directores y por último es un material lo comentaba ayer Carmen muy basado en una construcción colectiva del conocimiento en esas metodologías activas en las que estábamos hablando y que hay pues mucha investigación hay mucha explicación de unos chavales a otros hay mucho pues trabajo cooperativo y estas cosas bueno pues ahora mismo lo que tenemos son tres materiales editados uno para segundo de la ESO que fue el primero que hicimos con el eje conductor de la ciudad y para las asignaturas que veis ahí abajo y dos para cuarto de la ESO uno largo de dos meses que es el del mundo actual que presentó ayer Carmen y otro más cortito de dos o tres hermanas que se articula alrededor de la modernidad para contaros un poco y ver un poco de qué van estos materiales y el de la ciudad bueno es un material pensado para segundo trimestre de aproximadamente un mes de duración y lo que tenemos es para empezar y me voy a centrar sobre todo en los temas climáticos pues un detonante que abra una aproximación pues más o menos sensorial a la ciudad escuchando lo que tenemos y que nos vaya colocando nos vaya situando en órbita de lo que son las ciudades y a partir de ahí empezamos a introducir a partir de un par de micro relatos la ecodependencia urbana y los futuros utópicos o distópicos que pueda haber dentro de los espacios urbanos entendiendo que va a ser y lo veréis después uno de los elementos centrales directores de toda la unidad didáctica así por ejemplo en lo que son los materiales tenemos como dos grandes ejes que son la columna vertebral de los temas ecosociales un primero que es el de geografía e historia un segundo que es el de ciencias naturales en este caso física y química y el resto de alguna manera acompañan arropan pues a esa mirada más estructurada de los temas ecosociales en estas dos asignaturas por ejemplo en lo que tiene que ver con la geografía pues vemos lo que es el desarrollo histórico de la ciudad pero lo vemos también con la mirada de la ecodependencia entendiendo que las mega urbes que tenemos en la actualidad no han podido ser posibles si no hay detrás el uso masivo de combustibles fósiles que a su vez tiene muchísimo que ver con el cambio climático entendemos que para la conformación urbana la disponibilidad material energética ha sido determinante no es lo único pero desde luego ha sido determinante para entenderlo cuando pensamos en estudiar la ciudad en la actual pues nos colocamos en analizar los retos los problemas urbanos haciendo pues mucha incidencia en esa disponibilidad material energética como un elemento clave o esa vulnerabilidad climática cuando tenemos por delante los retos urbanos no solamente miramos hacia atrás sino que miramos mucho el presente y lo intentamos enraizar con lo que son las realidades las necesidades del alumnado que va a utilizar estos materiales en física y química es donde explicamos pues lo que tiene que ver con el cambio climático y lo explicamos no solamente desde un punto de vista técnico pues hablando de lo que es el efecto invernadero los gases de efecto invernadero y todas estas cosas sino también con una mirada política y entendiendo que hay quienes están incidiendo dentro de esto que es el protocolo de Kioto que son los acuerdos de París bueno son elementos que por más que parezcan desconectados de lo que es estudiar el fenómeno físico necesitamos estudiarlo porque si queremos tener esa mirada pues interdisciplinar interrelacionada pues a la vez que hablamos de la física climática tendremos que hablar de qué políticas estamos haciendo dejando de hacer los seres humanos porque tienen mucho que ver con este tipo de medidas así que no solamente eso sino que en esta unidad en la que vemos los tipos de energía pues a la hora de ver los tipos de energía los enraizamos con ejemplos concretos de cómo funcionan en la ciudad y más en concreto por ejemplo en un huerto urbano que es por ejemplo una de esas medidas que encajarían mucho contra la lucha en la lucha contra los desmanes climáticos y además como estamos hablando de energía también hablamos de los límites energéticos que tenemos en nuestro planeta los límites de disponibilidad de los combustibles fósiles también los límites de las renovables para sustituirlos con las mismas prestaciones lo cual no quiere decir no apostar por las renovables quiere decir no hacernos trampas al solitario y bueno y a partir de ahí pues trabajamos obviamente un nivel de segundo de la ESO que os podéis imaginar que es un nivel simple pues algunos de las cosas que podemos tener por delante y decía hay luego otra serie de asignaturas que de alguna manera acompañan a estas que son la columna vertebral el grueso en el que vamos metiendo pues los temas una de ellas pues podría ser la lengua y la literatura bueno dentro de la asignatura vemos algunas cosas unas de ellas es que por ejemplo se hace una introducción a lo que es la literatura utópica y la literatura distópica a partir de ahí trabajamos el análisis de textos con un texto concreto que desde mi punto de vista es tremendamente sugerente y delicioso que es el libro de los desposeídos de Úrsula Caleguin y que habla pues mucho de esos escenarios utópicos y distópicos cuando plantea los dos planetas urras y anarres y como a partir de ahí no es en el libro entero ni mucho menos cogemos algunos extractos pues podemos a la vez que hacer esos análisis lingüísticos y demás pues introducir estos elementos con un texto en concreto que tiene que ver con la utopía y con la distopía de manera que al final llegamos al proyecto final en el que recogemos los aprendizajes de cada una de las asignaturas y tenemos pues un proyecto que tiene una perspectiva ecosocial ¿no? de todo lo que hemos estado trabajando el proyecto básicamente consiste en hacer un mapeo un conocimiento pues más o menos exhaustivo para su nivel obviamente ¿no? de lo que son los barrios en el que se asienta el centro y en ese mapeo viendo también pues qué elementos hay de transformación ecosocial ya funcionando dentro de sus propios entornos muchas veces cosas que ni siquiera conocen que están existiendo dentro de sus barrios y a partir de ahí por equipos van proyectando futuros de su barrio desde la perspectiva utópica y futuros de su barrio desde la perspectiva distópica en función de qué tipos de cosas se ponen en marcha o se dejan de poner y dentro de esos futuros utópicos o distópicos el tema de lo que sucede con las evoluciones climáticas pues cumple un papel absolutamente determinante esto además de permitirles pues hacer un proceso de análisis de lo que es su entorno y una proyección hacia adelante les permite también pues una capacitación para ser poco a poco agentes de cambio de cambio en positivo hacia sociedades que sean más democráticas que sean más justas y que como decía anteriormente sean más sostenibles lo cual pasa mucho por el tema ambiental con esto ah bueno y una última cosa y esto en lo que tiene que ver con el material de segundo con el material de cuarto decía Carmen ayer que uno de ellos viene atravesado por lo que es el tema de las desigualdades otro de ellos viene atravesado por la modernidad estudiar pues ese momento histórico desde distintas asignaturas bueno pues una de las cosas que vemos tanto en el detonante como lo que es en el proyecto final es que la modernidad una de las cosas que genera desde el punto de vista cultural es una escisión en pares de opuestos y uno de esos pares de opuestos es el de cultura naturaleza en el cual la cultura está claramente por encima de los procesos naturales bueno lo que intentamos es analizar esa dicotomía las implicaciones que tiene y a partir de ahí como poderla coser ¿no? en el proyecto final y como a partir de ahí pues pensar pues en otro tipo de parámetros culturales de visiones del mundo que nos pongan no en guerra contra la vida sino en armonía con ella con esto pero yo me pregunto yo me pregunto cómo se puede enseñar la austeridad a los niños ¿no? la austeridad ¿cómo se les puede transmitir la austeridad? y entonces bueno ser un poco de tontería tomarlo como queráis pero podría haber días sin calefacción podría haber días de comedor donde la comida se le entrega a otra gente y te quedas sin comer ¿cómo se enseña la austeridad? bueno pues dos ideas así a priori y la pregunta se las trae de todas formas la primera idea dentro de los espacios escolares hay un aprendizaje por imitación un aprendizaje vicario muy muy fuerte el profesorado es un referente en lo que tiene que ver para el alumnado cuantos más pequeños pues normalmente más referente pero también en secundaria ocurre esto ¿no? de manera que no es en absoluto irrelevante lo que haga el profesorado para nada porque ya digo muchas de las cosas que aprendemos muchas de las cosas que hacemos las acabamos haciendo por imitación así que pensemos en qué hacemos cuando entramos en el aula y qué tipo pues de consumos mensajes pues y los mensajes no son solamente los explícitos también son los implícitos cuando apareces tres días seguidos con la misma camiseta en el centro por supuesto se han dado cuenta de eso no pensemos que no se han dado cuenta ¿no? y esto está lanzando un mensaje ¿no? así que bueno una primera idea que tiene que ver con eso una segunda idea tiene que ver con que lo decía anteriormente así de forma un poco sucinta ¿no? en general cuando pensamos en cómo articulamos nuestros sistemas de valores yo creo que los articulamos mucho más por nuestras prácticas que por un abordaje más teórico más desde el punto de vista cognitivo ¿no? o dicho de otra manera si nuestras sociedades son sociedades profundamente individualistas y competitivas es porque todo el día estamos en un entorno en el que lo que se gratifica es esa competitividad y ese individualismo entre otras cosas pues para mantener nuestro puesto de trabajo ¿no? así que pongamos en marcha entornos que lo que gratifiquen y lo que pongan pues entre otras cosas como normalidades pues sean pues esos elementos que tienen que ver con la austeridad y algunas ideas que tienen que ver con esto ¿no? bueno cuando yo utilizo un material común en lugar de un material individual y el material común es una responsabilidad colectiva y además sobre ese material común hay unos límites no puedo reemplazar infinitamente los lápices ni cosas de estas bueno eso está educando en la austeridad y probablemente al principio o a lo mejor al principio justo no ¿no? cuando son más pequeños pues va a ser más fácil o más difícil ¿no? gestionar esos recursos ¿no? y bueno y va a ser algo que van a ir aprendiendo con el paso del tiempo ¿no? pongamos en práctica cosas que obligan este tipo de historias ¿no? cuando tú hablas del tema de la calefacción la calefacción es una lucha constante dentro de los centros escolares igual que en general es una lucha constante dentro de cualquier espacio público ¿no? bueno pensemos que realmente lo que no necesitamos en absoluto es estar en mangas de camisa dentro de un centro escolar y que en el centro escolar las calefacciones en general pueden estar muy suavecitas muy suavecitas porque entre otras cosas nos juntamos un montón de seres humanos en un espacio relativamente pequeño y los seres humanos emitimos calor y los seres humanos jóvenes emiten más calor todavía o sea que en realidad lo que acabamos viendo al final del día dentro de las aulas es que las aulas son hornos insoportables bueno pues pensemos en tener pues grados de calefacción mucho más bajos ¿no? que no quiere decir que no tengamos unos mínimos de confort para tener un funcionamiento pues más o menos natural ¿no? dentro de las aulas y a partir de ahí son elementos que también se van educando y se educan con el tiempo y pensemos en educaciones que también tengan un carácter progresivo por volver al ejemplo de la calefacción pues probablemente tenga más sentido pues ir bajando un grado cada mes que bajar siete grados de golpe ¿no? y que tengamos esos procesos porque además nuestros cuerpos también se acostumbran no solamente nos acostumbramos desde el punto de vista psicológico y sociológico sino también desde el punto de vista fisiológico y vemos también un poco como nuestros cuerpos se van acoplando ¿no? y por último creo que la educación en la austeridad también pasa y ahora vuelvo a la parte más cognitiva por entender una de las cosas que nos pasaron cuando hicimos las transformaciones dentro del comedor es que claro de pronto nuestras verduras eran verduras ecológicas que sabían más y una verdura que sepa más no es una buena noticia en un comedor escolar de pronto al apostar por la temporada pues el grueso de la temporada escolar de comedor es el tiempo de invierno y ahí lo que hay son sobre todo las coles y las coles os podéis imaginar que tampoco son las verduras que más gustan en un comedor escolar bueno y eso añadido a otra serie de historias nos trajeron muchos conflictos con el alumnado pero como el proceso lo hicimos a la vez con una estrategia fuerte de comunicación con las familias con el alumnado con los equipos de sala en algunas cosas lo hicimos mejor en otras lo hicimos peor en unas lo hicimos bien al primer año en otras lo hicimos bien al segundo bueno un proceso que no quiero vender como que fue sencillo porque no lo fue fue complicado ¿no? pero una de las cosas que nos pasaban es que cuando hacíamos evaluaciones a final de curso sobre cómo había ido la comida nos decía el alumnado la comida nos gusta menos sería discutible porque realmente no te acuerdas de cómo sabía la comida de un año anterior pero vamos a suponer que fuese verdad o por lo menos lo sentían así la comida me gusta menos pero luego decían el proyecto es importante y tenemos que seguir con este proyecto entonces y esto es muy muy importante porque dicen a pesar que desde el punto de vista más emocional pues esto me está chirriando yo le veo el sentido y ese grado de austeridad que viene embebido dentro de ese proceso pues de alguna manera pues yo lo hago mío y digo que sobre esto tenemos que seguir así que aunque digo que los valores los hacemos a través del hábito necesitamos darle sentido necesitamos entenderlos y entender por qué apostamos por bajar la calefacción porque apostamos por compartir los materiales o porque el profesor no se cambia la camiseta todas las semanas ¿no? y eso yo creo todos los días y eso pues yo creo que son algunas pistas y seguro que habría más cosas en cómo podemos avanzar en cosas de este tipo como hay tres si queréis las intentamos agrupar ¿vale? y cerramos ¿vale? Buen día quería saber cómo cómo entendéis el arte dentro de vuestro vuestra manera de perfil de educación ¿cómo se expresa y qué metodología ampliáis? si el arte también atraviesa otras otras asignaturas disciplinas buenas bueno muchas gracias por la intervención yo vengo a preguntar por una de las partes que no has profundizado en ella cuando hablabas de los objetivos que tenía que ver con las habilidades para la transformación de la realidad ¿no? que decía yo vengo de un movimiento de Extinction Rebellion y como que vemos que la educación es una cosa que puede ayudar para el futuro pero la emergencia es ahora como decía en la mesa anterior entonces como que el papel principal que vemos en la educación más allá de crear estas comunidades para que aprendan estos valores es también en que sean revolucionarios desde el día uno desde el día uno que estén en la secundaria y la pregunta es cómo cómo se hace eso cómo se consigue que desde la escuela se consiga que los chavales salgan a calle no adoctrinaos no con la mente ya pensando lo que van a decir en la manifestación sino con la duda de qué podemos hacer para cambiar el mundo desde nuestra edad de 15-14 años pues yo vengo como a transmitir una preocupación que tenemos en nuestra escuela es una escuela pequeñita que tenemos la suerte de no tener que fijarnos a ningún currículum entonces es una escuela activa y tenemos muy presente todo pues todo esto toda la temática ecosocial entonces bueno insistimos mucho y es un eje muy central y nos damos cuenta a veces que tenemos la preocupación de cómo lo estamos transmitiendo porque a veces de repente nos encontramos en dibujos libres pues males llenos de plásticos en las por ejemplo las pancartas del 27 de septiembre como 2050 y un mundo estallando o peques que se dicen a otros hemos hecho una intentado que el almuerzo pues sea lo más sostenible posible y que lleven los menos plásticos vemos que hay con el dedo acusador y casi violentos como tú has traído un film y cosas así estamos un poco preocupados de que no sabemos o sea queremos transmitirlo de bueno estamos un poco preocupados con esta transmisión y sobre todo con que es muy difícil cuando partes de una idea que es un poco que es colapsista que es poco optimista y en la que cuando tú te aferras a eso transmitirlo así para que al final no acabe en una inactividad y también en una depresión de alguna manera en algo muy paranoico que genera mucho malestar y no sé si vosotros me imagino que habéis pensado mucho en esto si hay alguna clave nosotros pues lo lo intentamos transmitir con pues con mucho respeto y centrándonos mucho también en las alternativas pero claro sin ser tecnooptimistas sin ser ilusos y encontrar ahí una vía que bueno que no sé si lo estamos consiguiendo o estamos emparallándoles a todos pero vale pues intento ser breve ¿no? ¿sí? ¿no? sí intento ser breve en lo que tiene que ver con con el arte bueno algunos de los elementos que venimos a trabajar es bueno cuando hablo por ejemplo de estos materiales uno de los elementos que tienen tienen el componente artístico y se acaba plasmando en lo que son los proyectos finales ¿no? por ejemplo algunas de las tareas que les proponemos en los proyectos finales pues tienen que tener ese componente de belleza ¿no? y que de alguna manera esté está incorporado cuando planteaba antes esa apropiación de espacios por parte del alumnado bueno es una apropiación que no hemos no hemos sacado ningunas fotos ¿no? pero una de las intentos también tiene que ver con que es una apropiación artística que cuando por ejemplo se hizo este curso ¿no? en uno de los centros una recogida de basuras por parte de las familias de infantil y a partir de ahí la gente del bachillerato artístico elaboró pues toda una serie de figuras del mar con esa basura bueno era una cosa bella bonita era una expresión artística que venía articulando pues ese trabajo pues de denuncia con lo que tenía que ver con una expresión para el conjunto de la comunidad educativa ¿no? es decir que es un tema que entendemos como una herramienta básica de comunicación porque efectivamente nos comunicamos como estamos comunicándonos ahora desde una perspectiva más cognitiva pero no es la única y probablemente para muchas cosas ni la más efectiva forma de comunicarnos así que yo comparto tu intervención o el sentido que entiendo que iba detrás de la importancia de esto lo que tiene que ver con lo de las habilidades necesarias y demás yo diría fundamentalmente dos una la que tiene que ver con habilidades para la gestión colectiva individualmente tenemos unas capacidades tremendamente limitadas tremendamente limitadas pero cuando somos capaces de juntarnos con otra gente nuestras posibilidades se ven muy potenciadas y muy reforzadas pero juntarse con otra gente no es fácil juntarse con otra gente tiene implícitos toda una serie de conflictos que por una parte son ricos porque nos hacen avanzar de alguna manera nos conflictúa en la vida pero por otra parte son complicados y hay que dedicarle muchas energías muchas capacidades para mediarlos unas actitudes y unas aptitudes para poderlo hacer y bueno yo creo que ese es un elemento importante yo creo que hay otro elemento que tiene que ver con la autonomía la autogestión que muy desde lo colectivo pero que a la vez requiere otra serie de herramientas distintas cuando decía yo creo que la gente tiene que aprender a cultivar bueno pues eso tiene que ver con esto y tiene que tener unas herramientas unas habilidades básicas pues para funcionar dentro de los espacios en los que tenemos porque te ha sacado un tema que no ha salido en las jornadas y que probablemente bueno pues no no sea un tema de debate para quienes nos encontramos aquí lo dijo Ángel ayer en la presentación y es el asunto del adoctrinamiento nuestra propuesta no es políticamente neutra en realidad como ninguna propuesta educativa la neutralidad en la educación es imposible nuestra propuesta es una propuesta que hace explícitos cuáles son los valores de detrás pero eso no quiere decir una propuesta manipuladora una propuesta de adoctrinante porque la clave de donde está el adoctrinamiento están los métodos que utilices si tu método es un método de construcción colectiva en la que ponemos en marcha pues distintos argumentos discutimos sobre ellos en las capacidades que hay dentro de un cole tampoco voy a idealizarlo pero que ponemos distintas visiones del mundo y a partir de ahí cada cual va construyendo pues su visión del mundo su forma de estar y su forma de actuar en él bueno pues es una forma desde mi punto de vista democrática y si lo que tú planteas es una única doctrina sobre la que trabajar pues lo que estás haciendo es un proceso manipulativo de manera que cuando vemos el currículo y nuestra propuesta curricular esa parte metodológica es muy importante es muy importante he dicho antes por los aprendizajes es muy importante por cómo transmites los temas ecosociales pero también es muy importante si lo que quieres es hacer una educación realmente liberadora con una educación pues cerrada y yo creo que eso además encaja mucho con lo que he comentado anteriormente porque esas metodologías activas de construcción colectiva son los que realmente te dotan de unas herramientas para vivir en comunidad y para tener comunidades fuertes con tejidos fuertes porque eso no se aprende en la teoría eso solo se aprende en la práctica de manera que nuevamente no son irrelevantes los métodos para conseguir esta historia y por último en la última pregunta yo hay una parte de que un chico le diga a una chica que no se traiga el film pues que a lo mejor tenemos que normalizar más porque yo estoy seguro que veríamos muy normal que ese chico no le diga a la chica que no pegue a su compañero y lo veríamos como normal y veríamos que es un modulado entre iguales un moldeado entre iguales pues muy necesario y que necesitamos eso bueno pues porque no va a ser muy necesario que entre los iguales empiecen a decir oye es que esto no es admisible y no es admisible porque estamos realmente en una situación no lo va a argumentar así pero que yo me creo que estamos en una situación de emergencia climática y es que hay cosas que pueden ser muy normales dentro del mundo humano pero que son absolutamente hostias desde el punto de vista de cómo nos relacionamos entre nosotros entonces yo hay una parte de esto que yo entiendo que lo vivamos pues con un cierto apremio porque a fin de cuentas pues es contracorriente en lo que son las versiones mayoritarias a nivel social pero que a lo mejor tenemos que ir normalizando y que hay prácticas que son inadmisibles y que tendremos que normalizar el llamar la atención sobre algunas cosas de estas entonces bueno por una parte ese nivel de reflexión lo cual no quiere decir que nos convirtamos en policías de nuestros compañeros pero que ahí hay una parte en la que podemos trabajar pero a lo gordo a esta parte de esas visiones que tenemos en el futuro y demás bueno yo creo que tenemos un desafío tan gordo por delante tan grave tan complicado que tenemos que sacar lo mejor que tenemos las personas y para sacar lo mejor que tenemos las personas nuestro tope de capacidades por lo menos necesitamos dos cosas la primera es que tenemos que hacernos cargo de lo que hay así que yo creo que eso que comentaba Ferran que decía a su vez Greta de que tenemos que hacernos responsables del mundo en el que estamos y entender pues los tremendos desafíos por no decir algo bastante más gordo que tenemos por delante bueno yo creo que eso hay que asumirlo y creo que es algo con lo que tenemos que jugar y para mí eso es un primer elemento del cambio porque si tú no entiendes si tú no ves la emergencia tú no vas a actuar así que necesitas ver la emergencia primero pero claro ¿qué pasa con esto? pues que muchas veces cuando lo que vemos por delante es algo terrorífico pues tenemos miedo y el miedo por una parte creo que es una emoción tremendamente necesaria para los seres humanos imprescindible es una de las emociones básicas y si no tenemos miedo abrazamos lo que nos puede dañar y por lo tanto pues nos acabamos dañando así que necesitamos recurrir a esa emoción básica sin miedo vamos mal creo que nuestra sociedad debería tener miedo a lo que realmente le puede dañar pero claro si solo tenemos miedo el miedo nos paraliza nos baja por debajo de nuestras capacidades nos hace huir en dirección contraria o nos hace abrazarnos a tablas de salvación que son falsas y antes se hablaba de los ecofascismos y demás que para mí serían una de esas tablas de salvación falsas así que creo que el miedo lo tenemos que conjugar con alguna otra emoción que nos permita saltar por encima de él que nos permita ser una pértiga en la que no nos paralice sino que nos active yo creo que y lo creo firmemente que los escenarios que tenemos por delante van a ser de profundísimos cambios pero dentro de esos cambios creo que tenemos oportunidades históricas inéditas de conseguir articular sociedades más justas más sostenibles y más democráticas porque cuando un mundo se cae y cuando un orden se cae otro nuevo va a crecer inevitablemente y ese otro nuevo que crezca quienes estemos organizados quienes tengamos capacidad de proyección social quienes tengamos una buena capacidad de articulación o de entender pues vamos a tener más capacidades y eso para mí me premia de esperanza así que yo creo que a la vez que hay que plantear pues la cosa está cruda y va a haber cambios fuertes creo que a la vez hay que decir y esos cambios generan oportunidades que no hemos tenido nunca traducido para niños que no habría que decirlo así pero te permiten tener oportunidades de articular sociedades pues que merezcan la pena vivirlas mucho más que las actuales y creo que eso para mí es un elemento absolutamente central de ese proceso educativo el entender por una parte pues que tenemos que hacernos responsables de lo que hay y nos tiene que dar miedo y a la vez que tenemos esperanza en que lo vamos a poder superar y entrar en escenarios mucho mejores y si no conjugamos las dos pues probablemente lo que pase es esa parálisis que tú comentabas anteriormente gracias 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 gracias